Las olimpiadas llegaron a su fin y nos dejaron momentos gloriosos Pero también nos dejaron momentos WTF Y hoy las vamos a ver ¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están? Estas olimpiadas de París 2024 han tenido que ser las más memeables de la historia Desde el sicario de Turquía, los transformers y los asaditos de la presentación Esta chica que se comió al DJ, Snoop Dogg fumándose un troncho ¿Y qué demonios es esto? Sí, la internet se ha dado un banquete con las olimpiadas Pero nada va a superar el momento más WTF de todo el evento deportivo El breakdance de esa australiana WTF ¿Es una atleta olímpica? Parece un labrador en el parque ¿Cómo puedes llamar esto un deporte olímpico cuando mi perro hace eso todos los días? Y sí, esta chica ya se hizo viral por todo el internet Y no, no ganó medalla de oro Pero seguramente tiene un futuro como entrenadora de perros Si esto es un deporte olímpico El lanzamiento de chancla de tu mamá también debería hacerlo Eso sí es más impresionante que eso WTF, 10 de 10 y gol ¡Mira esa técnica! ¡Ese rebote! ¡Y el final! ¡Espectacular! ¡Denle una medalla de oro a tu mamá! ¿Quién tiró esa sandalia? ¿El turco? Pero no todo es alegrías y risas en las olimpiadas Porque también tenemos a los perdedores Y son atletas, pierden por detalles mínimos Como el francés ¿Qué? Espera, espera, espera Déjeme ver el bar ¿Cómo no te vas a amarrar los websites antes de saltar? ¿Te imaginas perder tu medalla? ¿Por ser chalón? Ponte una faja o algo Por lo menos perdió por un error suyo Y no de un gato ninja de YouTube Maldito gato, quémelo y tírenlo a río ¿Cómo este gato ninja de YouTube va a confabular con el universo Para hacer caer a ese atleta? Pero mira, en las olimpiadas no siempre vas a ganar Hay que estar agradecido de ser un atleta olímpico Pero si vas a perder, hazlo con estilo ¿What the fuck? Esta es la definición de ese meme Mira como baila Tremendo Gatorade Esto era levantamiento de pesa o danza artística No sé, me confundo Pero no lo juzgues Solo está feliz de estar ahí y representar a su país Yo creo que para ganar solo necesitaba un poco de motivación Como esa karateka alemana Hey, tranquilo ahí entrenador ¿Quieres que pierda por tu culpa? ¿Cómo le vas a meter tremendos bitchlaps antes de su pelea? Seguramente la noqueó y no ganó ninguna medalla En todo caso, las olimpiadas han sido increíbles Y espero que el próximo año sean aún mejores Tal vez podrían incluir algún deporte nuevo Como... No sé, este What the fucking fuck Apuesten toda la casa a ser Lancelot Este sí es un deporte que vería toda la madrugada Probablemente lo ganaría Jon Snow Si esto es una demostración de atletismo ¿Por qué esto no? Así que Ibai, hazlo Como tú también sabes lo que tienes que hacer Que es meterle un bitchlap a este video si te gustó Y me ayudas muchísimo para seguir haciendo videos Si te unes como miembro del canal Muchas gracias muchachos Estoy colgando videos todos los días en Instagram y en TikTok Acá les dejo mis cuentas abajo Como siempre, agradecido de tirarme un ruffle amount Todos los domingos con ustedes Espero que lo disfruten Y un saludo a toda mi audiencia internacional Los quiero mucho A México A Cuba A Colombia A María A Argentina A Brasil Cacacacac Muchas gracias amigos Los quiero bastante Y nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes Ahora lo sabes ¡Gracias!